Caminando dentro de la oscuridad Moviniste a iluminar Hoy tuviste cuando nadie más Y me sacaste de esta soledad Con vos quiero caminar Y en tu brazo poder despertar Mirarnos como a nadie más Y si nací para ti Y vos naciste pa' mí ¿Y qué hacer con mi voz? Si mil letras son todas pa' ti Y si nací para ti Y vos naciste pa' mí ¿Y qué hacer con mi voz? Si mil letras son todas pa' ti No puedo explicarte lo que tengo en mi cabeza Jujando todas mis penas en un vaso de cerveza Pero por el lado mío algo como tú me pesas No quiero ser la causa de tus noches de tristeza No sé cómo te puedo expresar Lo que siento cuando te veo pasar A veces en los ojos te puedo mirar Y esa mirada que busco al despertar Y es así Solamente como quiero ser feliz Todos los momentos pude compartir Hasta llegar a caminar por París Decime más que sí Decime más que sí Sabes que no soy como esos cabrones Yo no te produjo todos esos dolores Más bien dedico todos mis renglones Y si nací para ti Y vos naciste pa' mí Y qué hacer con mi voz Si mil letras son todas pa' ti Y si nací para ti Y vos naciste pa' mí Y qué hacer con mi voz Si mil letras son todas pa' ti Y si nací para ti Y vos naciste pa' mí Y qué hacer con mi voz Si mil letras son todas pa' ti Y si nací para ti Y vos naciste pa' mí Y qué hacer con mi voz Si mil letras son todas pa' ti No Sé que soy para ti Y sé que eso es para mí